Este segmento es presentado por Focus Your Mind. Y hoy en Zona Deportiva tenemos una promoción especial para nuestros televidentes por parte de Focus Your Mind. Si usted quiere aprender inglés en tan solo 10 meses y con un precio diferente ponga mucha atención. Para eso nos acompaña William Guerra. ¿Cómo estás William? Bienvenido. Gracias Jerry, muy buenos días a ti y a todos los televidentes de Zona Deportiva. Como siempre feliz, motivadísimo por esta excelente alianza que hemos hecho con ustedes. Y que gracias a Dios le ha dado muy buenos resultados a muchos guatemaltecos que gracias a esto han aprendido inglés rápidamente. Muy bien, antes de presentar a Eunice Arana, ¿por qué no nos das la promoción que hoy hay para nuestros televidentes? Definitivo, como siempre Focus Your Mind quiere tirar la casa por la ventana. Y queremos brindarle la oportunidad a los primeros 100 que se comuniquen a los números que voy a dar. Van a recibir el 50% de descuento, pero solo a las primeras 100 personas. Los números van a aparecer en pantalla, pero se los voy a mencionar. 24 58 44 45. 24 58 44 45. Para que usted llame, deje un mensaje de voz con su nombre y número de teléfono. O bien, nos va a poder contactar a través de un mensajito de texto normal o por WhatsApp al 4157 69 31. Y si usted es uno de los primeros 100, va a recibir un cupo con el 50% de descuento para aprender inglés con Focus Your Mind. Excelente. Bueno, ahí está la promoción. Entonces, vamos ahora a saludar a Eunice. Bienvenida, Eunice. Bueno, una de las coaches del programa de Focus Your Mind. Cuéntenos más o menos cómo son las dinámicas en las aulas de Focus. Completamente distintas. Nosotros implementamos un método completamente nuevo donde los usuarios van a aprender mediante actividades lúdicas. Ok. Entonces, ellos en ningún momento se van a aburrir y van a estar siempre practicando el idioma inglés. Y lo bueno es que al poco tiempo de haber comenzado el mismo, ya uno lo empieza a entender y a poder articular también. Desde el inicio tienen contacto con el idioma inglés. En ningún momento dejan de estar estimulando sus canales de aprendizaje. Excelente. Vamos a escuchar algunos de los testimonios de la gente que ha completado este curso y que hoy soy bilingüista. Me siento muy feliz. Es un lugar muy bueno para aprender, la verdad. Y no solo se aprende como clases y todo eso, sino que también a socializar. Uno puede hacer más amigos y mientras uno aprende inglés, uno puede estar aprendiendo a socializar y todo lo demás. Esta noche me siento entusiasmada por haber obtenido mi diploma. Mi experiencia de Focus fue súper agradable. Es un lugar súper agradable donde la persona puede aprender o perfeccionar el idioma inglés en 10 meses con profesores capacitados, los cuales se enseñan de una forma divertida. Me encantó el saber cómo uno puede, a través de un simple programa, aprender inglés y llegar a tal punto de ser bilingüe. Esto es un reto para cada una de las personas que quiera venir y aceptar el salir adelante, ya que tanto como el idioma inglés y muchos idiomas, te abren puertas para un futuro mejor. Mi consejo para ustedes es, por favor, sigan estudiando lo que ustedes quieran. Pónganle muchas ganas porque todo es posible. Y pues sí, les sugiero Focus Your Mind porque se me ayudó. Yo estuve aquí cinco meses, cinco meses, pero día y noche, día y noche. Todo es posible día y noche, constantemente. Euricia, otra de las ventajas que tiene el programa Focus Your Mind es que es bastante personalizado, que no hay muchos estudiantes en cada horario. Es correcto. Nuestros salones permiten únicamente de 8 a 10 personas por salón. Cuéntanos más o menos cómo es la dinámica de un curso. Bueno, nosotros tenemos fitness. Los llamamos fitness porque en ningún momento nosotros vamos a tener una clase magistral en sí, sino que van a llegar los usuarios a practicar, a ejercitar el idioma inglés. Porque es mentira que digamos, ay, en mi casa tengo a mi mamá que habla inglés. Sí. Pero sí, hasta el momento. Yo no he aprendido inglés. Es porque no lo he practicado en casa. Exacto. Entonces, al guía Focus Your Mind van a llegar a practicarlo constantemente. Excelente. Entonces, tenemos actividades relacionadas con música, con actividades físicas y tenemos excursiones. Ajá. Que también todo eso va en inglés. Ok, excelente. Y todo eso al final es parte de ese ataque a la programación neurolingüística, que es lo que ha hecho que el mismo sea el programa más exitoso en Latinoamérica. O sea, William, con horarios muy flexibles, ¿no? Y una gran amplitud de horarios. Sí, definitivamente, Jerry, el método está diseñado para que las personas únicamente dediquen tres horas de asistencia semanal. Esto se diseñó así porque somos claros que muchos de los que están escuchando han de estar pensando ahorita, me llama la atención, pero no tengo el tiempo para ir. Y le aseguro que con tres horas de tiempo que usted invierta semanalmente en nuestros fitness, nosotros como empresa nos comprometemos a que en diez meses usted va a culminar el programa con excelentes resultados. Acá podemos tomar en cuenta niños, podemos tomar en cuenta jóvenes, profesionales en todas las áreas que sé me están escuchando y han tenido una experiencia relativa en otros cursos. Yo a esas personas que me están escuchando quiero motivarlos a que tomen el teléfono, nos llamen, porque definitivamente Focus Your Mind les va a dar lo que usted busca, hablar inglés correctamente, con excelente pronunciación y con resultados rápidos. Así que se dispone tres horas a la semana, son suficientes para que usted aprenda inglés y aparte contamos con instalaciones de super lujo, lugares cómodos, tenemos una sede en Tical Futura, otra sede en Carretera El Salvador, una sede en Boulevard Liberación para que usted asista a la que mejor le convenga. Y los horarios de usted los puede derrotar todo el tiempo para que nunca tenga la excusa o el pretexto de que no pudo ir. Así que aproveche esta promoción, se la recuerdo, 50% de descuento a las primeras 100 personas que llamen al 24-58-44-45 o escriban un texto normal o WhatsApp al 4157-69-31. Un método súper entretenido donde usted, su esposo, su hijo, su hija o cualquier miembro de la familia que ahorita me está viendo va a aprender inglés 100% garantizado. Normalmente en zona de Golo, donde también nos acompañan en Sonora regularmente, nos dan una promoción para los tarjetavientes Visa, Mastercard, American Express. No sé si esa aplica también hoy para los televidentes de zona deportiva. Definitivamente, no lo podemos dejar a un ladito. En esta oportunidad existe esa opción y es para todas las personas que llamen o escriban a los números que acabo de dar, pues reportando que usted es tarjetaviente de Visa, Mastercard o American Express, el segundo miembro de la familia va a ingresar con usted totalmente gratis. Pero ojo, es solo para las primeras personas que llamen en este momento al número que está apareciendo en pantalla o bien nos envíe un mensajito de texto normal o WhatsApp al número que está a la par. Así que aproveche esta excelente oportunidad para que aprenda inglés 100% garantizado. Muchas gracias William y Eunice por habernos acompañado el día de hoy y por esta promoción especial para nuestros televidentes de zona deportiva. Aprovechenla, no solo es el mejor programa en Guatemala, es el mejor en Latinoamérica. Focus Your Mind y tienen una promoción especial nuestros televidentes. Ya volvemos con mucho más. Este segmento fue presentado por Focus Your Mind.